Esta canción es para ti, mujer cartaginesa, quiero cantarte a ti Por tu valor y grandeza, porque de ti nací, y conozco tu belleza Linda mujer, linda mujer, bella cartaginesa, linda mujer, linda mujer, bella cartaginesa Toda mujer es hermosa, porque así lo quiso Dios, y no se ponga celosa Si yo canto esta canción, a la mujer de Cartago, que la conozco muy bien Con su mejilla tosadas, asentosa ella es Hay que ver cómo trabaja, reconectando café En el cultivo de Bamba, su trabajo es primordial En nuestra vieja metropolitana, tiene un lugar especial Y como madre ejemplar, se le conoce también Linda mujer, linda mujer, bella cartaginesa Linda mujer, linda mujer, bella cartaginesa Con su mejilla tosadas, asentosa ella es Hay que ver cómo trabaja, reconectando café En el cultivo de Bamba, su trabajo es primordial En nuestra vieja metropolitana, tiene un lugar especial Y como madre ejemplar, se le conoce también Linda mujer, linda mujer, bella cartaginesa 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 Grandos granos de oro, su raíz Enseñar profundo, profundo a mi tierra Decora las montañas, consultó y me recorreando Pero rojo su color Siete regiones, siete casas diferentes No hay café Los recolectorios apuran sus pasos Fue que los cafetales se cultivan sus sueños Café, lenguaje común La identidad en nuestra sociedad Café, lenguaje común La identidad en nuestra sociedad A comenzar el día revien, revien Preparé una tarpita de café Café, lenguaje común La identidad en nuestra sociedad Café, lenguaje común Café, lenguaje común La identidad en nuestra sociedad 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 Café, lenguaje común ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vean! 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 Voy a brindarle a mi padre a un clamillete, no de claveles, sino de alegres notas, para cantarle y que todo el mundo sepa cuál es la tierra donde he nacido yo. Voy a brindarle a mi padre a un clamillete, no de claveles, sino de alegres notas, para cantarle y que todo el mundo sepa cuál es la tierra donde he nacido yo. Voy a brindarle a mi padre a un clamillete, no de claveles, sino de alegres notas, para cantarle y que todo el mundo sepa cuál es la tierra donde he nacido yo.